Los eventos de promoción, como son las exposiciones, son unos orígenes de los negocios, del empleo, porque realmente es una segesta de relaciones. Entonces, el hecho de poder aprovechar esas oportunidades son grandísimas. Nosotros como coordinadores, pues, ponemos las condiciones, ponemos la organización, sin embargo, los expositores hacen mucha labor en buscar más clientes, entrar a sus invitados, sus prospectos, los mismos contadores, el hecho de su participación, pues, es lo que enriquece. Entonces, dentro de ese marco, pues, es realmente, el éxito depende de nosotros, de los compradores y los proveedores que tengan la voluntad, realmente, de poder generar más negocios para la ciudad. Se habla de un gran mercado que existe ahorita de insumos para la industria, pero que no se ha aprovechado localmente. Sí, definitivamente se ha dicho mucho sobre tantos años que nos falta, que no hemos aprovechado, sin embargo, pues, este es parte de esa iniciativa, de esa respuesta. Primero que nada, tenemos que conocerlos, no tenemos que saber qué existe, qué oportunidades hay, y de ahí, pues, puede partir ya lo que es la provería. O sea, no se va a la provería por decreto. Realmente, este es...